Me dice que tú eres una loca. ¿Cómo es eso? Alguien por ahí decía la loca divina. Sí, soy una loca pero con los pies bien puestos en la tierra. Ayudar a esa gente. A propósito de esa característica o de ese apodo. Genial, ¿no? Loca divina. ¿Qué te parece si vemos la loca? La loca. Especialmente para Así Soy Yo. Dicen por ahí que estoy más bien un poco loca. Que tengo lo que quiero y todo lo que me provoca. Sin pensar lo que hay dentro de mí. Pues ya bien yo soy así. Simplemente quiero y vivo. Para poder ser feliz. Dicen por ahí que estoy más bien un poco loca. Y que sueño con llegar a ser tu fiel esposa. Tengo la seguridad de poderles demostrar Que soy la gran actriz pero también soy la mujer Que soy la amante fiel siempre a la espera de un querer. No se imaginen que yo estoy tan loca Si es porque hago más de cuatro cosas Y es que a la gente nada le importa Vivo mi vida como lo hace cualquier otra No se imaginen que yo estoy tan loca Si soy de aquel que puede estar con otra Si vivo o muero quiero que lo sepan Que yo disfruto cuando dicen que estoy loca Dicen por ahí que estoy más bien un poco loca Y que sueño con llegar a ser tu fiel esposa Tengo la seguridad De poderles demostrar Que soy la gran actriz pero también soy la mujer Que soy la amante fiel siempre a la espera de un querer. No se imaginen que yo estoy tan loca Si es porque hago más de cuatro cosas Y es que a la gente nada le importa Vivo mi vida como lo hace cualquier otra No se imaginen que yo estoy tan loca Si soy de aquel que puede estar con otra Si vivo o muero quiero que lo sepan Que yo disfruto cuando dicen que estoy loca No se imaginen que yo estoy tan loca Si soy de aquel que puede estar con otra Si vivo o muero quiero que lo sepan Que yo disfruto cuando dicen que estoy loca No se imaginen que yo disfruto cuando dicen que estoy loca Que yo disfruto cuando dicen que estoy loca Fílico no, no se escuta Aaa transformation